... ... ...Susana Díaz... ...esos aspectos, en primer lugar, es la primera presidenta de la Junta de Andalucía... ...la primera mujer que preside un gobierno en la comunidad autónoma andaluza... ...me siento muy identificada con ella, somos de la misma quinta incluso... ...y creo que ha demostrado en los últimos 18 meses... ...que su labor de gestión, su labor de gobierno, es una labor real... ...que ha apostado, insisto, por las personas... ...por acabar con los recortes que vienen del gobierno central... ...resistiendo en cuestiones vitales como la educación, la sanidad... ...la ley de dependencia, los planes de empleo... ...en cierto modo soy reiterativa... ...pero creo que Susana está del lado de las personas... ...otros líderes sin embargo no son ni conocidos en nuestra tierra... ...hay gente que viene a hacer campaña los fines de semana... ...o que va cambiando su residencia... ...para presentarse por una lista u otra... ...Susana es una mujer de la tierra... ...es una mujer que es hija de fontaneros... ...como tanto y tanta de nosotros que somos hijos de obreros y de obreras... ...la identificación con ella como líder... ...y como futura presidenta de la Junta de Andalucía... ...van en esa línea. Antonio Maillo condensa en su personalidad... ...todos los elementos más positivos... ...que el hilo rojo de nuestra historia... ...nos puede traer y lo que se puede proyectar hacia el futuro... ...desde un punto de vista de la honestidad... ...de la pasión política... ...incluso de enojarse... ...cuando la injusticia de los argumentos... ...aparecen en medio de un debate... ...y en ese sentido yo creo que con Antonio Maillo... ...recuperamos lo mejor de nuestra tradición... ...si me permite, republicana... ...en el sentido profundo de la palabra... ...una tradición republicana que pasa por el civismo... ...por los derechos cívicos... ...por la creencia profunda en la deliberación... ...en compartir argumentos, en el diálogo... ...en el debate y en la propuesta... ...con claridad, sin arrogancia, con humildad... ...pero con claridad, con muchísima claridad... ...y a partir de ahí a confrontar con los demás... ...desde nuestros presupuestos políticos... ...y por lo tanto Antonio Maillo que es un trabajador... ...que es un hombre del pueblo... ...que es un hombre de la base... ...y que yo creo que representa perfectamente... ...aquella capa que están pidiendo en nuestro país... ...un cambio de régimen, que están pidiendo un proceso constituyente... ...que se han movilizado en el 15M... ...a un defensa de los empleos... ...en multitud de comités de empresa en crisis... ...a lo largo de estos años de movilización... ...y además de todo... ...por si fuera poco, pues inteligente... ...una persona profundamente inteligente... ...que sabe hacer equipo... ...que sabe coordinar equipo... ...y por lo tanto, evidentemente Antonio Maillo... ...no solamente porque sea el candidato de Izquierda Unida... ...que ya de por sí es un plus... ...es el mejor candidato de todos... ...y creo que va a ser un magnífico presidente... ...de la Junta de Andalucía. Juan Marín, por lo que conozco... ...yo he estado en varias ocasiones con él en reuniones... ...presentó, Ciudadanos del Estatuto Recogen... ...que los candidatos se tienen que presentar... ...en un proceso abierto de primaria... ...cuando se hizo de primaria... ...fue el único candidato que reunió... ...el número de avales necesarios... ...el 10% de la ciudadanía y de las provincias... ...para presentarse... ...y fue el vidente del candidato... ...Juan Marín es una persona... ...que viene de la zona de Sanlúcar de Barrameda... ...tiene experiencia política... ...porque es un partido independiente que fundó... ...y actualmente ocupa un cargo... ...de teniente alcalde en la teniente de Sanlúcar... ...y ha decidido... ...unirse a Ciudadanos... ...de presentarse con un proyecto interesante... ...a nivel económico... ...que es el que planteamos a día de hoy. Nosotros tenemos un candidato que es impecable... ...que tiene la mochila vacía... ...respecto a escándalos, a corrupción... ...o a intereses creados... ...y la mochila sin embargo... ...la tiene llena de transparencia... ...de honestidad... ...de ganas de trabajar por Andalucía... ...de combatir el paro... ...de combatir la corrupción... ...de hacer que nuestra comunidad autónoma... ...esté entre las primeras y no entre las últimas... ...como está con el Partido Socialista. Martín de Larrón es un abogado... ...que ha decidido dedicar su tiempo no libre... ...porque ya no es tiempo no libre... ...quitándoselo a su familia y a su propio trabajo... ...a esta causa en la que estamos todos... ...que es sacar adelante el proyecto de Unión, Progreso y Democracia. Cuando pasaron... ...hace tres años, cuando fueron las elecciones andaluzas... ...él también fue nuestro candidato a la presidencia de la Junta... ...y no obtuvimos representación... ...por muy poquito, pero no obtuvimos representación... ...entonces el partido decidió que nos íbamos a comportar... ...como si sí que hubiéramos tenido representación... ...y Martín de Larrón, él mismo, de forma altruista... ...sin cobrar absolutamente nada por ello... ...ha estado actuando como si fuera un diputado... ...hemos presentado un plan de empleo a la Junta... ...un plan por la transparencia... ...un plan contra la corrupción... ...nos hemos personado en los ERE... ...nos hemos personado en el caso EDU... ...que es una barbaridad de tomos... ...y estamos ahí en el procedimiento... ...pero es que además... ...hemos llevado a los tribunales... ...las subidas de sueldo de los consejeros... ...de Caja Granada... ...y vamos a seguir siendo la fonte de la corrupción... ...porque verdaderamente Martín de Larrán... ...ha sido la única oposición... ...que ha habido en Andalucía durante estos tres años. Teresa, quien haya tenido la suerte de conocerla... ...de primera hora lo que te imprime es... ...una humildad y un carisma a raudales... ...es una persona comprometida... ...es activista, es trabajadora... ...es políglota... ...y es sobre todo sencilla, cercana... ...una persona comprometida... ...una persona en la que tú puedes confiar... ...en la que tú le puedes... ...como una ciudadana más... ...de lo que nosotros queremos en Podemos... ...gente cercana... ...gente que te escuche... ...porque Teresa escucha... ...y Teresa es una persona que lo ha demostrado... ...desde que está de Eurovisitada... ...que desde que está en el Europarlamento... ...es la que más preguntas ha hecho... ...con diferencia, que hay muchos... ...que llevan dos legislaturas... ...y no han hecho ni la mitad de lo que ella ha hecho... ...en tan poco tiempo... ...Teresa, para mí... ...resume el sentido de una mujer luchadora... ...trabajadora y una juventud preparada... ...una juventud que no queremos que migre... ...y queremos que se quede en Andalucía... ...por eso Teresa merece la pena... ...y con Teresa empieza el cambio en Andalucía.